Una vez que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado el retiro de visas a generales de la policía, funcionarios judiciales, políticos y empresarios procesados en Ecuador por actos de corrupción, incluso ha declarado como no elegibles a unos para que no ingresen a su territorio de manera indefinida, surge una gran pregunta. ¿Qué pasará con los bienes y capitales que estos personajes tienen en suelo americano? El gobierno americano puede cancelar la visa a alguien e iniciarle procesos penales a alguien en Estados Unidos Si son dinero que están allá, bienes que han adquirido allá, mansiones en Estados Unidos, negocios que tienen allá en Estados Unidos, no necesitan ningún proceso en el Ecuador, puede hacerlo directamente. Un ejemplo, el de Daniel Salcedo Bonilla, el rostro más visible de la red de corrupción que operaba en los hospitales del Seguro Social. Son dos los bienes que tiene en Estados Unidos. Este lujoso apartamento, el número 2706 del exclusivo edificio Perlmont, situado en el centro de Miami. Un rascacieros de 60 pisos que cuenta con gimnasio, ring de boxeo, simulador de golf, mesa de billar, spa, cine y estudio de grabación. En el que por el apartamento, en el 2019, Daniel Salcedo Bonilla pagó 890 mil dólares. El otro bien es esta casa, ubicada dentro de la urbanización Pinacola Park Central, una de las más exclusivas de la Florida. La casa de dos pisos a Daniel Salcedo Bonilla le costó 670 mil dólares, también la compró en el 2019. Además, en Estados Unidos, Salcedo tiene dos empresas. Una de ellas, según registros de Miami-Dade, lleve el mismo nombre del apartamento que compró, de la cual fue director, una vez que Estados Unidos, en pleno ejercicio de su soberanía, decidió retirarle la visa, tomando en cuenta los delitos de corrupción cometidos en Ecuador. ¿Qué podría pasar con todo esto? ¿Esos bienes pueden servir para reparar en algo al Estado ecuatoriano? Esos son sujetos a procesos legales de los Estados Unidos, y sabemos de varios casos, hay varios ejemplos de eso. Así que el dinero mal ganado, el dinero que se ha robado del pueblo ecuatoriano, les vamos a ayudar a devolver ese dinero. Entre el 2014 y el 2020, antes de intentar huir de Ecuador, ser procesado y entrar a prisión, Daniel Salcedo Bonilla recibió 2 millones 642 mil dólares de ingresos en el sistema financiero, más del 90% por medio de depósitos. Y en cuatro años, entre el 2016 y el 2020, sacó del país 807 mil dólares. El 85% lo envió a Estados Unidos. Luisa Mariere, hoy a 24 horas.